Aquí les continúo mostrando la vista, una hermosa vista, estamos acá para mostrarles la vista de la ciudad de Galgari desde otro punto de vista, aquí se ve, allá está el río y vamos a subir un piso más para mostrar bien lo que es esta hermosa vista Bueno, aquí tenemos la vista de la ciudad de Galgari desde un piso más alto exquisitamente hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 con una vista espectacular una espectacular vista que muestra en su esplendor a la ciudad de Galgarí en esta ocasión estamos aquí desde el edificio Mark Horten divina la vista, simplemente hermosa la vista vamos a ir hacia el patio para que ustedes conozcan como es el patio de Hermoso acá este es el patio aquí tenemos el barbecue o el asador para las personas que vengan a compartir acá va a ser un momento muy lindo en el patio aquí tenemos una vista más de la ciudad de Galgarí, una vista diferente y tenemos el jacuzzi que está a la intemperie muy relajante venir acá y relajarse un momento esta es la vista desde acá de la ciudad de Galgarí simplemente hermosa aquí está el patio de descanso para tomar el sol y la vista impresionante desde este punto prácticamente que se puede ver 360 grados 360 grados esta es la situación muy hermosa la vista al río la vista a las montañas rocosas es un día nublado por eso no puedo ver las montañas rocosas en todo su esplendor la vista